Y yéndose al cemeterio Dando el último Adiós Al finado, Sixto Pérez Méndez Mira nomás Así es La vida De uno De un ser humano Nosotros De los seres humanos Y creo que al nacer Llegan las personas A visitar a un bebé A felicitar Y también Cuando nos morimos Llegan todos A decir el último Adiós Más que todo A dar una Despedida Para todos Y despidiendo a la familia Y más sentido pésame Entonces Para toda la familia ¿Cuál es el cemeterio de Cátalo? Biuche Biuche ¿Tenemos el cemeterio? ¿Tenemos el cemeterio de Cátalo? ¿Tenemos el cemeterio de Cátalo? Ah ¿Tenemos el cemeterio de Biuche? ¿Tenemos el cemeterio de Cátalo? Bueno mis amigos Llegamos al campo santo del cemeterio denominado de la comunidad de Jigel Aldea Xochel Concepción Tutuapa San Marcos Guatemala para todos nuestros vecinos y circunvecinos los que conocieron a Sixto Pérez pues entonces recordarán y los que no pues es una persona que lamentablemente el alcoholismo ya mató su vida aunque es una enfermedad y es un vicio pero le ganó al finado pero aún así estamos despidiendo con amor recomendando su alma al creador del universo ojalá que haya pasión para que lo recibe con amor así haciendo el agujero un agujero posiblemente de 2-3 metros de profundidad así es viene todo pues ya llega el momento y también visitando este cemeterio que por primera vez estamos aquí en este cemeterio Biuchi he escuchado pero no no es he venido a despedir a algún difunto pero bueno llegó el momento y aquí estamos despidiendo al finado Sixto Pérez él es originario de Cacerío Sacpichán allá tiene su terreno sus cultivos su casita su mujer pero se creció allá en Tejiquíje abajo de Talco por lo mismo se subió a tomar más que todo a tomar el licor aquí como a veces viene en Xochel a convivir con sus tíos y por fin le agarró mucho tomó mucho y por fin se fue aquel por tal razones de que aquí se va a enterrar su cuerpo y Dios tenga su gloria y sobre todo las misericordias de él aquí estamos haciendo el agujero correspondiente repartiendo repartiendo una soda para todos ya que pues así es la forma en que se hace con todos los visitantes de final sexto píris i gracias 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 eso Ya se probé pero se fue, mejor por ti. ¿Tigo o claro? ¿Claro? ¿Puedes más? Bueno, hay que pasar. Así de esta manera entonces estamos ya finalizando el agujero donde se va a quedar el cuerpo de Cicto Pérez, ya que pues aún el trabajador está luchando para sacar más tierra y así estar más con una profundidad más lejos para que así no haya ninguna inconveniencia y que puedan a veces vienen animales salvajes y que lo puedan sacar. Pero normalmente se hace de 2 a 3 metros posiblemente el agujero para una tumba que corresponde a nosotros como seres humanos. Este video entonces quedará de recuerdo inolvidable para toda la familia, para sus hijos, toda la familia que luchan allá en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que pues todos recordamos una familia, nos duele, pero así es el destino que está puesto por Dios y de esta forma le tocó al final. Pueden observar también la naturaleza, las nubes, el cielo, las plantas, la tierra, ya que en diferentes lugares hay un cambio de terreno. Entonces estamos, creo que hasta aquí me quedo con este video. Ya desde ahora viene el final. Gracias. Gracias. Gracias.